Hola, ¿cómo estás? Te saludo Fabiola. Y Servando, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ya nos extrañábamos aquí en nuestras cápsulas de los domingos, pero ya estamos por acá de vuelta con ustedes, esperando que estén teniendo un fin de semana en familia, ya listos para iniciar esta semana. Ahorita que estaba platicando con Servando acerca de cómo se nos ha ido tan rápido esta primera parte del año, bienvenidos a todos los que se están conectando, gracias. Y estamos ahorita ya prácticamente en abril, estamos terminando, así que el primer cuarto. Y para todos aquellos que iniciaron con el proyecto, si te recuerdas a principios de años que dijimos, vamos a poder, que vamos a quebrar nuestra meta grande en bloques de 12 semanas. Bueno, pues si tú eres una de esas personas que está siguiendo ese plan, esta es nuestra última semana. Nosotros lo estamos realizando con varios miembros de nuestro equipo y la verdad es que nos ha permitido tener un enfoque un poquito más a corto plazo, si bien esa pequeña meta va orientada a una gran meta, el poder tener esos bloques de 12 semanas en este caso, pues nos ha permitido enfocarnos mucho más y sentir esa energía de que lo estamos haciendo bien, ¿no? Que a pesar de que tenemos una meta de aquí al 2018, al 2019, al 2020, este primer paso va por un buen camino. Si hay otras personas que tal vez dijeron que sí y todavía no se han decidido o todavía tú todavía lo sigues pensando, te invito a que a partir de la próxima semana, ¿no? Que vamos a volver a iniciar los próximos, las próximas 12 semanas que vendría siendo el segundo bloque del año, catálogos 6, 7, 8 y 9, que tú también te animes, ¿no? Te puedes regresar a nuestro canal de YouTube a ver ese video de cómo planear tus próximos y tus siguientes 12 semanas y ahí te vas a poder dar un poquito cuenta de cómo hacerlo. Pero algo que nos dimos cuenta de que estuvo, tal vez no tenemos todavía muy bien dominado y por supuesto que es parte del proceso, es parte del aprendizaje, es que no estamos acostumbrados a llevar una agenda para lo que nosotros queremos alcanzar y es una actividad tan simple de hacerla, sí, como tan simple de no hacerla, ¿no? Pero estaba, estaba cerrando, me estaba mostrando un libro donde hablo específicamente de este tema de la agenda y el día de hoy te queremos compartir la importancia de que siempre estemos anotando nuestras metas y los beneficios que va a traer a tu enfoque. Pues sí, como les digo, me encontré esta joyita en un aeropuerto esperando que se llama Eat That Frog, cómete esa rana, de un autor que se llama Brian Tracy, no sé si algunos de ustedes lo hayan escuchado, pero es una eminencia en lo que es trabajo de time management, ha dedicado más de 30, 40 años de su vida a trabajar en cómo administrar el tiempo. Ha aprendido de Stephen Covey, ha aprendido de Maxwell, ha aprendido de muchos y a lo largo de esos 30 años él resumió todo en un libro que está muy chiquito y muy fácil de leer Entonces, cuando hablamos de la parte de la agenda, ahorita que estamos por concluir este primer proceso de 14 semanas, pues les queremos compartir algo que les va a ayudar a ser mucho más productivos de lo que ya son en la actualidad. Y lo primero es que cuando queremos hacer una agenda, olvídate de la tecnología, olvídate de andar buscando una app que te va a ayudar, lo más sencillo, lo más fácil es una hoja de papel, un cuaderno y una pluma. Y con eso tú puedes empezar a ir llenando tus actividades del día o del mes, como tú quieras, pero no te vayas a tratar de buscar algo computarizado o en tu teléfono, hazlo sencillo. Lo segundo es, pues traemos muchos proyectos y traemos muchos planes y muchas ideas y cuando pensamos muy en grande, a veces se nos hace muy complicado cómo empezar. Los gringos usan una frase que es, ¿cómo te comerías un elefante? How do you eat an elephant? Y la manera de comerse un elefante, pues es en pedacitos, ¿no? Entonces, es importante que cuando ya tengamos definido el proyecto, lo empieces a administrar y lo empieces a plasmar en pasos que te van a ayudar a empezar y a continuar de una manera secuenciada y ya planeada, ¿sí? Ahora hablemos de la planeación. Muchas veces a nosotros nos da flojé, decimos, no, mañana, en la mañana ya me siento y me pongo a ver qué es lo que me toca hacer. Perdemos tiempo, perdemos mucho tiempo. Los expertos dicen, y en este libro lo platican, que si tú le dedicas 12 minutos de tu día o de tu noche, antes de irte a acostar, si tú esos 12 minutos los dedicas a planear tu día, el día siguiente, ¿sí? Y te pones a escribir qué es lo que vas a hacer, van a suceder dos cosas. La primera es que cuando ya los escribes y te vas a dormir, en la noche tu subconsciente va a estar trabajando de manera automática ya en esas ideas. Y en la mañana que te levantes, pues ya vas a tener algunas mucho mejores ideas que las que probablemente tenías cuando estabas escribiendo. Y nos dice Tracy que esos 12 minutos te van a generar 10 veces más productividad al día siguiente que si lo trasladamos a tiempo, estamos hablando que vas a tener dos horas extras de productividad que son esas dos horas que te vas a tardar el día que arranca tratando de definir qué es lo que vas a hacer. Sí, y ahí es donde nosotros decimos, bueno, ¿qué es diferente hacen las personas exitosas a las no exitosas? Si todos tenemos el mismo tiempo, todos tenemos la misma 24 horas, ¿cómo es que a esa persona sí le alcanza? O sea, de repente decimos, no, ¿sabes qué? Se me hace que a Steve Jobs le daban 36 horas, una cosa de esas. Pero la realidad es esta, o sea, si nosotros nos disciplinamos y nos podemos enfocar, nos apegamos a nuestra agenda, las cosas van a suceder, o sea, van a suceder mucho más rápido. Pero es una actividad tan simple como nos dice Brian Tracy en este libro, toma es tan simple de 10 a 12 minutos, no te pasas de 12 minutos en planear tu agenda, pero es tan fácil no hacerla, ¿no? El siguiente punto, para ver la importancia, nos dice que manejemos varias listas y que prácticamente las dividamos en cuatro, ¿no? Una, por supuesto, que es nuestra visión a largo plazo, podemos aquí, vamos a dividir este pizarrón en cuatro, por así decirlo, y aquí, por ejemplo, tenemos nuestros sueños, que son todas esas cosas grandes que nosotros queremos alcanzar, que en un principio de año ya hicimos, si hiciste tu pizarrón de sueños, ya los tenemos ahí plasmados y no, ahora es un buen momento también para poderlo retomar. Después lo puedes quebrar de una manera mensual o por catálogo, ¿no? Si nosotros hablamos siempre en términos de catálogo, bueno, yo tengo mi meta para el 2018, ¿cómo tengo que cerrar en cada una de esas campañas? ¿Qué actividades tengo que estar realizando de una manera semanal y diaria, ¿no? Entonces, muchas de estas se van a venir traspasando a esta, ¿no? De que, bueno, si yo quiero lograr un título grande, por ejemplo, digamos, yo quiero alcanzar mi primer bono de mil dólares, quiero mi 21% en este año, entonces yo sé que más tardar para catálogo 10, o si se pudiera el 9, yo ya tengo que estar en un 21% para poder alcanzar esas 8 campañas que me tengo que ganar mi primer bono de mil dólares, entonces es muy específico. Y si ya lo pasamos a catálogo, si nos vamos un poquito más para allá, en catálogo 8 yo tengo que estar al 18, en catálogo 7 también al 15, ¿no? Y en catálogo, en este catálogo 6, a más tardar, están cerrando en 12%. Entonces, eso a mí me da una visión mucho más clara, ok, tengo que cerrar al 12% en campaña 6. ¿Cuántas personas significa eso? No, pues son 20 personas. ¿Y ahorita cuántas tengo? No, pues yo estoy en un 0%. Ok, necesito 20 personas. ¿Qué tengo que hacer yo semanalmente para poder tener ese título? Entonces, ya nos ponemos a quebrar y hasta irnos hasta el diario de decir, de decir, ¿sabes qué? Mi meta diaria son dos contratos. Sí, de dos contratos diarios, porque yo sé que esa cantidad va a venir amarrada con lo que es mi meta grande. Entonces, él nos sugiere que podamos manejar varias listas, ¿no? Para ir, y cada una de ellas va a ir amarrada, ¿no? Y nosotros tenemos la ventaja de que, al menos en Oriflame nos pone todas las estrategias. Si te fijas, tenemos para los nuevos el programa de bienvenida, tenemos después para que sigan emocionados con Conecta y Gana, tenemos programa de reclutamiento, tenemos la escalera del éxito, que son los, que son sus primeros niveles, un 6, un 9, bonos en doble, en el viajes y ahora hasta un auto, ¿no? Entonces, es una empresa que no solamente te dice que te va a cumplir tus sueños, sino que realmente te pone toda la estrategia para que tú también puedas lograrlo, pero pues nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Ellos le hicieron su parte de conectar, conectar, conectar cosas chiquitas para llegar al premio grande, así que nosotros también debemos de ser capaces de hacer lo mismo, ¿ok? Y en este caso también nos menciona, es decir, que el 10% del tiempo que tú inviertes en esta planeación, que viene, es decir, viene de la mano con lo que nos mencionó ahorita Servando, pues te va a ahorrar el 90% del tiempo, porque yo no me voy a levantar el día de mañana y tengo que pensar qué voy a hacer, ¿cómo la voy a hacer para llegar a mi TVT? ¿Cómo la voy a hacer para llegar al 12 en esta campaña? Y como sea, yo ya sé, tengo una meta muy específica, me hacen falta 2,000 puntos, me hacen falta 20 personas y ya sé, no me puedo venir yo a la cama, yo no me puedo ir a derrumbir el día de hoy si no tengo dos contratos en mano. Entonces, ese 10% que tú tomaste en planear te va a ahorrar un 90% del tiempo, vas a estar enfocado y ahora sí que directo a ejecutar, ¿no? Y esos pequeños logros que nosotros tenemos día con día con día, esos son ahora sí que como la gasolina, la emoción, la cual nos va a permitir dar el siguiente paso, es decir, ¿sabes qué? Este contrato del día de hoy, si bien estoy lejos del 21%, este pequeño paso me encamina a mí a poder lograrlo, ¿no? Entonces, seamos muy conscientes, ¿no?, de que los pasos diarios realmente me están acercando a la meta y por otro lado, tampoco seamos muy injustos, porque yo sé que va a haber días que nos vamos a unir a la casa sin ningún contrato, nos vamos a unir a la casa tal vez sin ninguna, tal vez no, pero estás ganando experiencia. Entonces, sencillamente yo sé y estoy consciente que para el siguiente día tengo que redoblar esfuerzos y seguir adelante, ¿no? Pero no es como para tirarnos a llorar o al drama, ¿no?, o a abandonar, es sencillamente tomar esto como lo que es, estamos ganando experiencia, pero muy pronto te vas a encontrar avanzando hacia tu meta. Ahora, otro punto importante cuando veamos el libro, ¿sí? Si se fijan, ahí hay una rana. Ya cuando definas tus actividades diarias, es importante que hagamos prioridades, porque acuérdate que el ser humano trabaja en generar hábitos. Entonces, cuando tú hagas tus prioridades, es bien importante que te comas la rana temprano en la mañana. ¿Y a qué me refiero con la rana? Es a que trates de completar la acción más difícil de la que tienes en el día primero. ¿Qué sucede? Que nosotros a veces decimos, no, me vamos a agarrar las facilitas, una llamada. O sea, la que más te va a costar trabajo ese día, es la primera que vamos nosotros a atacar. Y si esa te va a tardar dos horas, te va a tardar tres horas, te va a tardar cuatro horas en el día, no importa. Lo que tienes que hacer es completarla, ¿sí? No la dejes al final, porque ¿qué pasa? Que si la dejamos al final, ahí se queda. Y ahí es donde viene el proceso de procrastinar. Decimos, no, hombre, ¿sabes qué? Esa me cuesta mucho trabajo. No, hombre, esa la hago en la tarde. Y llega la tarde, y no, hombre, esa la hago en la noche. Y llega la noche, y no, esa la hago mañana. Entonces, es importante que cuando hagamos la lista de prioridades del día, pongamos las más complicadas al principio. Y ya para cerrar, lo que nosotros te queremos recomendar, es que hoy en la tarde, y ya en la noche, ya cuando te vayas a dormir, haz el ejercicio. Empieza planeando, aunque sea, no te vayas si quieres, no te quieres ir hasta regresarte a los sueños. Pero cuando menos regreses a la parte semanal, y empieza a planear la semana que entra. Planea la semana del 9 de abril, y después planea qué es lo que vas a hacer específicamente el lunes. Y, ¿qué sucede? Sucede también que durante el día, pues van saliendo acciones nuevas, apúntalas, y al final del día, cuando ya te estés tomando un café, o te estés tomando un tequilita, o lo que te estés tomando al final, antes de irte a dormir, revisa la lista, lo que no completaste, pásalo al día siguiente. Vas a ver que en un periodo de una o dos semanas, es sorprendente la productividad que uno va teniendo cuando uno va llevando a cabo las acciones. Y otra cosa que sucede, y lo platicaron en Adrenalin, cuando hablamos de la dopamina de la que hablaba Santiago, ¿qué sucede? Que cuando vamos alcanzando tareas, cuando las vamos cumpliendo, el cerebro nos manda una inyección de dopamina. ¿Qué genera la dopamina? Genera una satisfacción de éxito, genera una satisfacción de felicidad, de que pudimos lograr algo. Y esa es la gasolina que nos lleva durante el transcurso del día, a sentirnos más productivos, y a tener mucho más confianza en que lo que estamos planeando, lo vamos a alcanzar. Así es, así que nuestra propuesta es de que en estas próximas 12 semanas, si creas o no creas, si le tengas fe o no le tengas fe, que sencillamente lo hagas. Sí, disciplínate, sí, comprometete, tal vez como a veces solemos pensar, así me pasaba a mí, no, cómo escribiendo, o cómo nada más anotando, eso me va a ayudar a mí a ser más productiva, a ser más enfocada, realmente hace una gran, gran diferencia. No cuestiones el método, no te lo estamos diciendo nosotros, es gente exitosa de, vaya, de muchos años, ¿no?, de las cuales estamos siguiendo sus consejos, están en libros, están en muchos lados. Así que ten tu agenda, compra tu cuaderno, como no tiene que ser nada fancy, nada novedoso, es un cuaderno, un lápiz, pero lo que sí es disciplínate, comprometete a anotar todo lo que haces, a palomear lo que dijiste que ibas a hacer, a pasar lo que postergaste, y eventualmente, ¿no?, te vas a, no, obviamente con un día de hacerlo, no vas a, no, es magia, no va a pasar nada, pero yo te puedo asegurar que los resultados de las próximas 12 semanas, que tú te comprometas a las primeras 12 semanas de este año, que ya se nos pasaron rapidísimo, van a ser totalmente diferentes, es capacidad de enfoque, ¿no?, pero por supuesto tú tienes la última palabra. Así que, bueno, espero que te unas al reto de llevar tu agenda de una manera disciplinada. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, Chari, ya por ahí se ven el, si Dios quiere, en una semanita más en Tokio, que lo disfruten bastante, gracias a todos los que se estuvieron aquí conectando, no olviden dejarnos sus comentarios, sus sugerencias, y si tú ya llevas una agenda y tienes algún tip que nos pueda ayudar, por supuesto, bienvenido para compartirlo, gracias Rox, un abrazo, este, y nos estamos viendo pronto. Sí, este, que tengan una excelente semana, que arranca, y como dice Fabiola, pues ahora me va a tocar a mí sufrir con mi Valentina en Tokio, estaremos volando, si Dios quiere, la próxima semana, ya nos estaremos viendo con algunos socios. Nos da muchísimo gusto que se conecten, ya nosotros también los extrañábamos, ya teníamos dos semanas que no habíamos, que no habíamos hecho el video, pero ya estamos de regreso con muchas ganas, y con mucho gusto de poder compartir lo poquito que vamos aprendiendo. Le mandamos un saludo, un abrazo muy fuerte, y que Dios los bendiga. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao. Bye. Chao. Chao. Gracias.